Seguro que habrá lágrimas verás Seguro que habrá miedos que aflojar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor no fallará Cuando estoy junto a ti solo puedo sentir Que este amor vivirá eternamente Dos segundos serán más valiosos quizá Porque el mundo cambia continuamente A tus besos yo me rendí A tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas verás Seguro que habrá miedos que aflojar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor no faltará En mis sueños estás, en mis días estás Siempre tú viajando en mi mente En mi vida entrarás, en mi dinero serás A quien yo diga tan ciegamente A tus besos yo me rendí A tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas verás Seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor no fallará No fallará No fallará No fallará Queda mucho que andar Pero el amor que me da No fallará No fallará No fallará Seguro que habrá lágrimas verás Seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor no fallará No fallará Seguro que habrá miedos que afrontar Seguro que habrá miedos que afrontar Contigo ser hermoso ¡Fuerte el aplauso! El amor no fallará Hola Gracias ¿Cómo estás? Ella es Sandy Y este es Junior Todavía no cumplen 20 años Y ya son todo un éxito Todo un suceso en Brasil La verdad que es un gusto Tenerlos acá en Chile Por primera vez Gracias Sí, es la primera vez ¿Cómo estás? Hola Hola Es la primera vez Estamos encantados Impresionados Con la belleza de Chile No tuvimos mucho tiempo Para pasear Para pasear Pero queremos volver Para vacaciones Cosas así Pero de todas maneras Después de este debut La verdad que el público Ya les ubicaba Las canciones las conocían No los habían visto en persona Pero yo creo que Ya muchos Ah, tienen el amor No fallará Que es como el tema Que las lanza internacionalmente Sí Porque lo grabaron en portugués En español En inglés Etcétera, etcétera En francés también En francés Sí Ahora, ¿cómo es la relación Son de hermanos? Porque son hermanos? Sí Sí, es muy buena Nosotros nos vamos muy bien Somos... Somos... Gracias Nos respetamos mucho Somos muy amigos Entonces... Aparte de hermanos ¿Cuántos años llevan cantando juntos? 12 años 12 años ¿Cuántos discos han producido? 13 ¿13? Sí ¿Y cuántos millones de discos han vendido? 12 millones 12 millones Es increíble Son de una familia de artistas ustedes Porque el papá es súper famoso Súper famoso Canta con su hermano Hace 32 años Y nuestros abuelos también cantaban O sea, todos Todos cantan Generación tras generación Sí Y además ustedes han hecho telenovelas Y tienen su propio programa de televisión Sí, tenemos un programa hace 4 años Y sí Es como un poco parecido con esta Que va Corazones Rebeldes Ah, a propósito Como un seriado Lo vamos a tener acá también Claro, el próximo lunes En la pantalla de Canal 13 Debuta esta serie de televisión brasileña ¿Ustedes la veían? Sí, sí Súper entretenida Parece que habla de las cosas juveniles Es juveniles, sí Tenemos un apoyo para adelantarles estos corazones rebeldes Señor director, cuando usted quiera El próximo lunes Una serie que está entre las producciones de TV Globo Galardonadas con el Bit Awards for Excellence 2001 Debido al cuño social de su contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!